en el estudio de Sara Valenzuela, ella es directora general de Humanamente Pro Salud Mental de Jalisco, la Asociación Civil, y Sergio Covarrubia, psiquiatra también de Humanamente Pro Salud Mental Jalisco, y con ellos vamos a platicar acerca del Simposio Integral de Salud Mental. Sara, muy buenos días, gracias por la visita. Sonia, buenos días, gracias por invitarnos y tener la oportunidad de platicar con tu público e invitarlos al Simposio de Salud Mental, que es el próximo jueves, ya mañana, este mañana de ocho y media de la mañana a nueve de la noche. ¿Solamente mañana? Sí, es todo el día. ¿En qué sede será? Es en el Salón Fiesta Guadalajara, con direcciones López Mateo 610, está a una cuadra de la Glorieta de los Caballos. Cuéntanos de qué se trata y cuáles son los temas que se abordarían. Sí, está abierto a público en general, es gratuito, y este, vamos a tener la presencia de la doctora Lorena Hernández, con el tema de la salud mental es posible. Vamos a tener también la presencia del doctor Aldo Suárez, es director de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, él nos está presentando todo lo que son los primeros auxilios psicológicos y su importancia en estos tiempos violentos. Vamos a tener también panel de rehabilitación complementaria a todo lo que es la atención psiquiátrica y medicación. Y vamos a hablar de las opciones que tienen las personas hoy en día con enfermedad mental, desinstitucionalizar un poquito las enfermedades mentales y reinsertarlas nuevamente a la sociedad, tanto a la escuela y al trabajo. ¿Cuántas personas esperan que puedan asistir? Híjole, teníamos considerado, yo creo que ahorita van entre 600 y 700 personas, más o menos lo que esperamos, lo que esperamos. Tenemos inscritas un promedio de 480, pero esperamos un poco más. Sergio, ¿cuáles son los problemas más comunes que enfrenta una sociedad en cuanto a la salud mental? Bueno, existen diferentes tipos de trastornos que podemos encontrar en psiquiatría. Lo más común por muchos son los problemas de ansiedad y de depresión. Esos son a nivel internacional, los mundiales de la salud clasifican los trastornos por ansiedad como los más comunes a nivel mundial y en México, pues no es la excepción. Y aparte de estos dos, pues también tenemos una incidencia muy elevada de problemas de personalidad, como trastornos límites de la personalidad. Y pues también hay muchísimos pacientes que podemos dolorar con problemas de trastorno bipolar, esquizofrenia, que pues bueno, también están presentes. ¿Qué tanto van aumentando conforme se vuelve más compleja la vida en una ciudad por las distancias, por curiosamente en una época en donde la comunicación tecnológica es muy importante, la comunicación personal se deteriora muchísimo obviamente las presiones, el estrés, la situación económica? Sí, definitivamente. Realmente últimamente, en los últimos un par de décadas quizá, ha aumentado mucho la incidencia a nivel internacional de patologías como ansiedad y depresión sobre todo. Algunas de las teorías de por qué sucede esto, precisamente por el ritmo de vida que existe, sobre todo en cuanto a problemas de ansiedad, porque bueno, existen factores tanto biológicos como ambientales que pueden determinar o detonar un episodio de este tipo. Definitivamente, si no hay una predisposición genética, hereditaria, etcétera, no hay por qué desencadenar esto, pero digamos que si hay una predisposición genética y aparte el ambiente es desfavorable para la persona, como calidad de vida pobre, bajos ingresos económicos, ritmo de vida excesivamente estresante, son diferentes factores que pueden detonar este tipo de casos y definitivamente sí ha habido un aumento significativo. No hay suficientes como estadísticas a nivel local exactamente de qué tanto aumentan en los últimos años, pero sí es un boom en los últimos 20, 30 años más o menos. ¿Y es porque aumenta o por qué empieza a clasificarse ya como un problema de salud mental? Es una muy buena pregunta porque anteriormente no existían suficiente, quizá las clasificaciones estaban adecuadas, el problema es que la gente aún tiene todavía hasta la fecha un estigma muy fuerte hacia la enfermedad mental. Todavía existen personas, sobre todo en lugares más rurales, digamos, que tienen una forma de una concepción de la enfermedad mental un poco satanizada, en la cual se cree todavía que la enfermedad mental es un castigo divino, que es pues porque nos portamos mal, porque hicimos algo mal, nos está castigando una deidad. Entonces se tiende a acudir con el chamán, con el huesero, con el hierbero para poder mejorar esta situación. Al final de cuentas, esto único que hace es retrasar el diagnóstico temprano de enfermedad mental y pues definitivamente provocar más complicaciones a largo plazo. Entonces creo que ha sido un factor doble. Tanto ha mejorado la clasificación y el diagnóstico temprano de enfermedades, como también ha mejorado la concientización de la gente para poder acudir a este tipo de atención. En este punto del diagnóstico, Sara, me gustaría saber cuándo una persona puede ser detectada como con un problema de salud o cuándo en realidad se trata de algo que no es tan importante y que puede ser producto de un momento de dificultad y sobre todo cuando hay que empezar a tratarse, a tomar algún medicamento. Sí, es muy importante ver esta parte. Ahorita nosotros estamos trabajando en dos vertientes. Una de las vertientes es la detección temprana de las enfermedades mentales en niños y adolescentes. El 75% de los casos de enfermedad mental pueden ser detectados desde niños o adolescentes. La situación es que a veces se tienen los síntomas y los focos rojos y los padres de familia no quieren aceptar esa evidencia. Entonces, aquí en México tardamos entre 15 y 20 años para tratar y detectar o diagnosticar una depresión. Entonces, la situación está un poquito delicada en esa parte porque después de 15 o 20 años hay un deterioro cerebral y es más difícil. La persona ya va a estar medicada para toda su vida. Entonces, ahorita el trabajo lo estamos haciendo con el COEDIS, el Consejo Estatal para Apoyo e Inclusión de Personas con Discapacidad, a través del programa Bienestar y Humanamente y en alianza con Psicopedagogía, la Secretaría de Educación Pública y estamos llegando a las escuelas. Damos pláticas a través de un psiquiatra y un familiar, a los padres de familia, a los maestros, a los profesionales de la salud y estamos dando pláticas también con psicólogos y con personas con enfermedad mental para los niños y de esta forma eliminar el estigma también tan grande que hay y apoyar para la atención temprana de estas enfermedades. Algunas enfermedades, los padres de familia más bien no acuden con los médicos porque les da temor que es en automático medicación. Entonces, les aclaramos que no todas las veces es medicación. A veces es terapia cognitivo- conductual, son técnicas pedagógicas, psicoeducación y en algunos casos cuando es necesario es medicación, pero puede ser algo temporal también. Claro, y existe el otro extremo, Sara, que es algo que ha sucedido como una moda en muchas planteles escolares al detectar lo que sin un diagnóstico formal es el déficit de atención en los niños y que en automático se da el medicamento y no por un profesional en la salud. Simplemente el maestro que ya está harto de que el niño es inquieto o de que no pone atención, dice, ah, tiene trastorno de déficit de atención, hay que darle medicamento. Sí, nos estamos encontrando de que se está diagnosticando casi todos los, todos los... Cualquier niño que es complicado, ¿no? Cualquier niño que presenta algún síntoma diferente lo están diagnosticando con déficit de atención. Entonces, esta parte es la que estamos trabajando con los profesionales de la salud en la Secretaría de Educación y estamos llegando a diagnósticos mucho más certeros y canalizarlos a la atención adecuada, ¿no? Y que no sea medicación en automático. Claro, porque luego en algún trabajo que por ejemplo publicaba en NTR Priscila Hernández y Elizabeth Ortiz acerca de las consecuencias que esto tiene, luego pues niños prácticamente dormidos, despiertos durante todo el día, ¿no? Y sin disfrutar esta etapa de la vida. Así es. Entonces, parte de lo que nosotros promovemos también es la educa, la psicoeducación y la atención temprana, pero a través de un paido psiquiatra, porque son realmente los que pueden hacer el diagnóstico, no son los psicólogos los que lo hacen. Y también estamos proponiendo a través de la Organización Mundial de la Salud, la capacitación para los médicos de primer nivel, para que ellos puedan detectar también la enfermedad mental y la puedan tratar, ya que aquí en Jalisco tenemos nada más ocho paidos psiquiatras, realmente son muy pocos y es difícil que atiendan a la gran población. Claro, y Sergio, de pronto también existe el temor de ir al psiquiatra, ¿no? Que, digo, se puso de pronto de moda que cualquiera que tenía algún problema podía ir al psicólogo, pero ir al psiquiatra estigmatiza, genera conflictos laborales, genera conflictos ante la sociedad. Definitivamente. En algunas sociedades un poco más avanzadas, primer mundistas, por así decirlo, inclusive es un factor de estatus, el decir, voy con mi terapeuta, voy con mi psiquiatra, ¿no? Aquí en México aún existe este estigma muy, muy fuerte en cuanto a la enfermedad mental en general. Y no solamente el decir de manera coloquial y hasta cierto punto peyorativa, estás loco. Se utiliza la palabra de locura como un insulto. Entonces, el decir, ok, voy con el psiquiatra, es como una reafirmación de este concepto peyorativo, satanizado, estigmatizado de la locura. Entonces, definitivamente, aún existe esta situación. Creo que se ha ido disminuyendo significativamente, pero aún así en personas que realmente no tienen suficiente conocimiento al respecto, todavía persiste. Y al final de cuentas, este temor, este miedo, esta forma de ocultar la propia realidad, pues es una, no es más que una representación externa de la ignorancia respecto de este tipo de patologías. Claro, porque, digo, de cualquier manera, yo no puedo ir a solicitar un trabajo si estoy en un tratamiento psiquiátrico y decir abiertamente, estoy en un tratamiento psiquiátrico porque seguramente no obtendría ese empleo, ¿no? Sí, y esto es algo sumamente desfavorable porque realmente no debería de existir esto, porque al final de cuentas es una forma de actuar el estigma, una forma en la cual se está discriminando por enfermedad mental. Es como si yo fuera a un trabajo y les dijera, ah, no nos pudiera decir, es que tengo diabetes, tengo hipertensión, entonces, pues, ocupo por medicamento. Si alguien llega a no dar ese trabajo porque una persona tiene diabetes, tiene problemas con la tiroides, tiene problemas de hipertensión, esta persona puede ser hasta demandada por una discriminación, por una patología. En enfermedad mental, al final de cuentas, es lo mismo, es una forma, el corazón se enferma, la tiroides se enferma, los pulmones se enferman, también la mente se puede enfermar. Claro, y en esto que mencionabas, Sara, acerca de la inserción en una vida cotidiana, ¿qué tan normal puede ser, ahora sí que retomando el término loco, ¿qué tan normal puede ser estar loco y vivir una vida tranquila o estar en un tratamiento por una enfermedad mental? No, es difícil la reinserción laboral de las personas, aún la reinserción escolar es muy, muy difícil y también la reinserción social, porque en ocasiones la familia tiene, este, encerrada a su paciente, no quiere que nadie sepa, que no se hable del tema, entonces la persona está en, aislada, sin convivir y eso incrementa el problema de la enfermedad mental, porque las personas entran en psicosis, ¿no? Lo que estamos haciendo ahorita en humanamente, este, toda la parte de la enfermedad se trata en humanamente, damos cursos psicoeducativos, tenemos programas, este, grupos de apoyo, tenemos apoyo psiquiátrico, psicológico, banco de medicamentos, y abrimos otra oportunidad que es la continuación del trabajo que hacemos en humanamente, que se llama Guadalajara Clubhouse, que es un espacio de reinserción social y laboral y escolar para las personas con enfermedad mental, entonces ahí estamos promoviendo que las personas vayan a trabajar y tengan proyectos productivos para tener ingresos, porque difícilmente en las empresas se contratan a estas personas, si saben que tienes esquizofrenia, definitivamente no se contrata, y esto es provocado por el estigma, que es desconocimiento total hacia las enfermedades mentales, es parte de nuestra misión, informar a la sociedad para que cambie este, este situación del, de la discriminación. Claro, por lo pronto, acercarse a los foros como el que tendrán hoy, podría ayudar a las personas a empezar a conocer un poco más de este tema. Claro que sí, invitamos al público en general que se interese en el tema, personas que viven con enfermedad mental, profesionales de la salud, y a los familiares también. Se nos termina el tiempo, ¿nos recuerdas el lugar y la hora, por favor? Es en el Gran Salón Fiesta Guadalajara, en López Mateo 610, a una cuadra de la Glorieta de los Caballos. Muy bien. Y se van a inscribir directamente en el evento ya. Ah, perfecto, muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Sara Valenzuela, Sergio Covarrubias, de Humanamente Pro Salud Mental Jalisco, Asociación Civil. Nosotros hacemos una pausa, regresamos, tenemos más información. Estás viendo señal informativa emisión.